Cuéntanos, ¿qué fue la cosa? No, ya, yo la... el pensar que de pronto sería el último día sería porque cayera el avión. El pensar que era mi último día sería porque fueran cosas de Dios de que cayera el avión, en sí, por una falla. Pero no porque yo fuera a intentar a... a desactivar eso para matar a pocos gente, ¿no? Pues sí, uno de momento en un aparato de su uno no sabe si va a volver o no, uno no sabe si en qué momento una falla mecánica o algo así. Y que yo posiblemente, como yo quería hacer una cosa pacífica, yo... iba a... a explicar mis razones, mis motivos, por qué lo había hecho.